Música Lo que pago va a hacer eso, voy pa' dalí Y yo me mi mente a mali, ya me mi mogu día en mali Lo que pago va a hacer eso, voy pa' dalí Otro y pago lo va a hacer eso y yo no solo te Oto' y pago lo va a dalí Otro y pago lo va a hacer eso y yo no lo ve Oto' y pago lo va a dalí Dinche Zumbar Dinche Zumbar ¡Nuncha! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!